Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a jugar en la de Ruit Coctel 2 Le vamos a echar 300 pesos Y vamos a jugar de 5 lineas por 3 Osea de 15 pesos la tirada Espero poder llevarnos algo de premio Y pues a ver, a ver como A ver como nos sale la jugada Quiero mandar un saludo muy especial a toda esta gente Que sigue aquí apoyando el canal Así que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para estar al tanto de los próximos videos Ahorita nomas en cuanto llegue a 300 Ya comenzamos Ahí esta 300 pesos Y de a 15 pesos la tirada Vamos a ver si nos sale el bonus Nos sale los juegos gratis A ver que nos da O a lo mejor no nos da nada Ya ven que También suele pasar que de repente No sueltan nada las maquinas Y pues mientras mas ganemos También pues De ese modo podemos estar trayendo mas Contenido aquí para ustedes Ahí esta Le volvemos a doblar Ahí ya no nos arriesgamos Vamos a continuar Y a ver que sale Aquí se alcanzó a pasar el bonus Por poquito nos tocaba A ver si ahorita sale 30 pesos ahí Pero nada Un 8 El 8 no Buen premio ahí 30 pesos Si nos sale un 7 Nos vamos a arriesgar Ahí esta Le ganamos Un 4 Un 5 Excelente Hasta ahí le paramos 120 pesos Nos llevamos 39 pesos ahí Ahí esta Le doblamos esa Hasta ahí Nos faltó uno De los free games Ahorita a ver si se acomodan Por ahí andan Por ahí andan Queriendo ya salir Espero ahorita Nos Nos salga la sorpresa Esa de los free games O del bonus También Pero que nos suelte premio 15 pesos 15 pesos Un 8 Nos vamos a arriesgar Lo perdemos No pasa nada Seguimos aquí con esto Y Ahorita a ver Ahorita a ver que le sacamos Lo perdemos otra vez 30 pesos 30 pesos ahí Con el reino No me arriesgo 36 pesos Nos sale un 9 No Así mero mejor Porque Ya nos ha bajado Más de la mitad De lo que le echamos Si nos salen Los juegos gratis O el bonus Espero poder recuperarnos Ahí está Buen premio 156 Ojalá Y Me dé la oportunidad De De poder doblar A ver si nos saliera Una carta bajita Excelente Un 2 Ahí está 312 pesos Nos llevamos ahí Ahí le paramos Porque Es un buen premio Para arriesgarlo Ya con eso Nos recuperamos Le vamos a tirar A ver si nos suelta Las Los juegos gratis O El bonus Un 5 Ahí está Lo doblamos Así mero Yo creo Es muy rara A la vez Que Cuando da Un buen premio Y te sale Un Así Para doblarlo Que te salga Un 2 Como me salió Ahorita Y pues Esas oportunidades No No se dejan Lo malo Es cuando Te sale Un 2 Y que Escoges Una carta Y te sale Igual Otro 2 Pero bueno Pues en esta Ocasión Nos tocó Nos tocó Ganar Y Eso fue Lo que Nos alivianó Por ahorita 39 pesos Vamos a arriesgarnos Y lo perdemos Y quería escoger De esas Pero Pues ni modo Yo creo A todos Nos ha pasado Que De repente Decimos O sea Pues acá Obviamente Nuestra mente Mejor Voy a escoger Aquella No esta Y toma La que La otra Que pensabas Era la buena 69 pesos Ahí Ahí esta Le doblamos Esa Y hasta Ahí nos quedamos 15 pesos A ver Ahí Nada Nomás Nos recupera El tiro 60 pesos Un 4 Ahí esta Le doblamos Muy bien 240 de premio Ahí Y Hasta ahí Le paramos Excelente Ya Con eso Ya llevamos Premio A ver Si nos deja Doblar Vamos a Arriesgarnos Nada Eran Las dos Primeras Y No nos Ha salido Ni el Bono Ni los Juegos Gratis Ahorita Mejor Si Llegamos A 300 Mejor Ahí Le paramos Y Pues Ya Nos Divertimos Un ratito Y Este Ni Ganamos Ni Perdimos Dinero Pero Pero Como También No 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 Dando Así Como que Como que No tiene Muchas ganas De dar La máquina Entonces Como ya Recuperamos El dinero Mejor Nos Retiramos A veces Es Lo Mejor Retirarse Si Tienes Tu Tu Dinero Sin haberlo Perdido Pues Que Mejor Vamos A jugarle Tres Líneas Por Dos Para Que Nos Queden Los 300 Cerrados Hasta Ahí Le Paramos Así Que Amigos Espero Les Haya Gustado El Video Si Fue Así Dejen Su Like No Olviden Suscribirse Al Canal Y Activar La Campanita De Notificaciones Así Que Pues Nos Vemos En El Próximo Video Adiós Adiós